Resucitaba a los muertos Hacía que el ciego vea Hacía que un endemoniado que se lanzaba al fuego y al agua para matarse Sea sano Hacía que Lázaro resucite Hacía que cinco mil personas coman Sin contar mujeres ni niños Y ese mismo Jesús está aquí en este lugar Aleluya El ungido de Dios está en este lugar Y ganó es el agua Es la unción de Dios que está en el agua El agua es para cuando le des a un joven rebelde Tome esa agua y ese joven va a cambiar El agua es para esa persona que tiene cáncer y lo va a tomar El cáncer va a desaparecer Pero los que creemos en Jesús Tú también eres del ungido del Señor Y el que nos ungió es Dios Esa unción Dios te está dando Tú le dices pobreza no me toques Miseria no toques a mis hijos Espíritu inmundo de COVID Espíritu inmundo de COVID Fuera de mi casa Y el diablo va a huir de tu vida Él te escogió Él te escogió Te seleccionó ¿Para qué? Para que seas un ungido ¿Dónde lo pongas? ¿Dónde utilices? Va a prosperar Y todo lo que estaba muerto Va a resucitar No es el agua Es la unción de Dios que está en el agua